Yo soy Hidoya, yo soy Ainhoa y somos lasviajeras.com En este vídeo os vamos a dar consejos para coger el Japan Rail Pass 10 preguntas con 10 respuestas para que vosotros viajeros os quede bien claro sobre el Japan Rail Pass ¡Comenzamos! Primera pregunta, ¿a quién va dirigido el Japan Rail Pass? Bueno, el Japan Rail Pass va dirigido a los visitantes extranjeros, que no sean japoneses Y eso sí, visitantes temporales, con un visado de corta duración ¿Sale más económico sacarse el Rail Pass o por el contrario es mejor hacerlo con billetes separados? Bueno, os contamos nuestra experiencia Yo estuve 14 días en Japón y a mí me quedó muy claro que lo que más económico salía es sacarse el bono ¿Por qué razón? Sobre todo si vais a visitar todo Japón Claro, si os quedáis solo en Tokio, pues no os merece la pena Pero si vais a visitar lo que es descubrir todo Japón, sí que lo tenéis que hacer Porque ya nada más, por ejemplo, llegar al aeropuerto de Narita Ya ese mismo día podéis empezar a utilizarlo Se coge el tren desde el aeropuerto de Narita hasta Tokio Por lo tanto, sale mucho mejor el conjunto del bono que billetes sueltos Ok, queda aquí ¿Dónde se puede comprar? Bueno, el Japan Rail Pass, importantísimo Siempre, siempre se debe de comprar fuera de Japón No esperéis a llegar a Japón para comprarlo porque entonces no lo vais a poder sacar Siempre fuera de Japón desde el extranjero Ya os he comentado que es para visitantes extranjeros Entonces lo haremos desde fuera Desde, bueno, oficinas Bueno, oficinas hay en internet que venden Que se encargan de vender los cupones Y también hay, pues por ejemplo, si viajáis a Japón con un mayorista Por ejemplo, bueno, con todos los mayoristas de viaje que hay Ellos mismos os facilitarán lo que son el bono Que luego os diremos cómo canjear ¿A cuántos trayectos Hidoya nos da derecho a efectuar? Bueno, los trayectos son ilimitados Eso sí, el primer día que comencéis a utilizar el Rail Pass Este día comienza a contar Entonces, todos los trenes de alta velocidad de Japón Vamos a tener derecho a utilizarlos A excepción de estos dos que os dejamos aquí Que son los trenes bala También algunos autobuses y faubus ¿Cuál es su precio? Bueno, el precio hay tres variedades Podéis sacaros el Japan Rail Pass desde 7 días Para utilizarlo 7 días, 14 días o 21 días Siempre los precios van en yenes Entonces van a cambiar según el tipo de cambio Si lo hacemos a euros, ahora mismo están más o menos desde la semana Os va a salir desde 237 euros Os recuerdo también que si os sacáis el Japan Rail Pass Tenéis derecho a ir a los hoteles de los mismos de Japan Rail Y en la misma recepción os harán un 10% de dos Vamos a por otra pregunta ¿A dónde se puede canjear? Bueno, pues una vez, por ejemplo Nosotros lo cogemos en la agencia de viajes Nuestra agencia Entonces nos llegó lo que es un vale Un vale donde vienen los nombres Y ese mismo vale una vez que llegas a Japón Porque tiene que ser ya una vez que llegas a Japón Va a haber varias oficinas de ellos, de Japan Rail Donde lo vamos a poder canjear Y es ya donde te dan lo que es el auténtico 1 Va a ser este Y ya simplemente pasaremos lo que son por las puertas Que siempre hay personas encargadas Los enseñaremos y acenderemos a lo que son los trenes ¿Qué documentos nos van a pedir para poderlo canjear? Para poder canjear, cuando llevemos el vale Lo único que nos van a pedir es el pasaporte Con eso ya nos lo dan ¿Qué ventajas tiene el Green Pass? El Green Pass es la primera clase de los trenes de alta velocidad de Japón Entonces, si en vez de hacernos lo que es el vale de Japan Rail Pass Pues se nos denomina Green Pass Es lo mismo, pero viajando en primera clase Esto a veces nos viene bien Pues en momentos puntuales que hay mucha gente Pues siempre vamos a tener derecho a tener el car green Y siempre nos van a dar una toalla y una bebida Es viajar por un poquito más de dinero, mejor ¿Cuánto tiempo tenemos para canjearlo? Para canjear el vale, lo que os comento Que se hace desde fuera de Japón Vamos a tener tres meses Tres meses para ir hasta uno del aeropuerto O de las oficinas donde haya O a uno de esos centros, esos puntos de intercambio del vale Por que nos den el verdadero Japan Rail Pass Y la décima pregunta ¿Tengo que reservar los asientos con antelación? Bueno, no es obligatorio Siempre va a haber, si queremos la opción de ir a las oficinas Que tienen, ya os digo, dentro de Japan Rail Pass Les comentamos que queremos reservar el asiento Un poco antes de iniciar el viaje Y nos van a asignar el asiento Si no, hay vagones que no necesitas reservar Y vas y te sientas donde quieres Bueno, Idoia, muchas gracias Yo creo que ha quedado muy muy claro Todas las dudas que pueden surgir con esto tan interesante Que merece la pena Porque a nivel económico yo creo que te vas a ahorrar bastante dinero Y nada, ya que acabamos aquí nuestro vídeo Tendremos más sobre Japón Porque Japón da para mucho Y nada, pues nos vemos en la próxima Hasta el próximo, viajeros ¡Gracias!